Música Luis, devolvámonos unos añitos, cuando voy a estar chiquito, a esa Medellín como de los años 50. Era una ciudad conservadora, pacata, gélida en sus creencias, muy aconductada, muy aconductada. Y sin embargo, como todo el país, golpeado por un reguero, golpeada por un reguero de violencia atroz, partidista, ¿cierto? Entre liberales y conservadores. Así es. Empezando los años 50, acuérdese, el general Gustavo Rojas Pinilla se tomó el poder. De manera incruenta. Exactamente, pues. De manera incruenta, negociando, digamos. Pues, muy, muy, la única dictadura en la que no ha habido sangre, yo creo, ¿cierto? Sí, sí. Hasta eso somos tan particulares. Y generó en un montón de gente, entre ellos Gonzalo Arango, el creador del nadaísmo, quien creyera como una esperanza de que es toda esa cosa que venía de los 40, 30, 40, y parte, pues, del 50. Césara. Césara, exactamente. Es como muy ambiguo que un movimiento revolucionario en el sentido literario y de conocimiento apoya una dictadura que se supone que es restrictiva, ¿cierto? Eso quedaba como muy paradójico. Yo creo que eso como que entona de algún modo con el origen de la dictadura misma, lo que estamos diciendo, sin sangre, ¿cierto? Entonces, una pacífica, una dictadura pacífica, muy curiosa en la historia, y no solo de Colombia, sino de América Latina, porque las dictaduras en América Latina han sido cruentas. Sí, han pasado. Exactamente. Han sido un poco bruscas. En ese ambiente de los años 50, en el 58 específicamente, surge algo que desde Antioquia movió este país culturalmente, que fue el nadaísmo. Así es. Gonzalo Arango es un escritor, poeta, nacido en Andes, 1931. A los 25, 26 años, decide fundar un movimiento llamado nadaísmo, basado en el existencialismo de Sartre, que estaba muy en boga por esa época. Y su libro La Náusea, que para muchos es la Biblia del nadaísmo. La Biblia del nadaísmo. Y el nihilismo, que es un movimiento griego, una filosofía griega. El nihilismo viene de nihil, de origen latino, que significa nada. Nada. Pero es la negación de todo dogma. O sea, no es la negación. No van a decir, no, no, esta baldosa no existe. No es nada, sí. Pero no, lo que niegan es, yo por qué tengo que fundamentar mi felicidad con base en lo que usted me dice que crea. Yo por qué tengo que creer eso. Y sustenta, en eso se sustenta el nadaísmo, que viene de la palabra nada. Nada. Ellos tenían una definición muy graciosa. El poeta de X504, que era uno de los nadaístas, decía, el nadaísmo es el movimiento más grande de Colombia después de la violencia. Exacto. O sea, solamente ha habido dos movimientos importantes, la violencia. Y entonces Gustavo Cobo Borda le preguntó y el otro, el nadaísmo. El nadaísmo. ¿Cierto? Los nadaístas surgen por lo que, por la documentación que existe y todo lo que uno ha oído, porque yo por lo menos no fui testigo de eso. Cuando el nadaísmo nació yo tenía dos años de edad. Ah, vea usted. Pues empezando con Gonzalo Arango, que venía de una familia tradicional cafetera de Andes. De Andes, el sur oeste. ¿Cierto? Y donde empezó a escribir un primer libro que llamaba Después del Hombre. Y de pronto se le prende el bombillito, como que la situación en este país le propone, o te suicidas. O te enfrascas en el sistema. O puntos suspensivos. Empiezan a dar golpes de opinión, ¿cierto? Para poderse dar a conocer. A partir del primer manifiesto nadaísta. En unas maniobras publicitarias y de propaganda, empiezan a darse a conocer. ¿Cómo? Haciendo escándalo público. Exactamente. Que era la forma de darse a conocer en la época. Entonces, ¿qué hacen? Gonzalo quema su biblioteca públicamente. Entre ellos su primer libro. El manuscrito de su primer libro. Que se llama Más allá del hombre. De hecho, ellos enfatizaban mucho de que lo de ellos era una revolución cultural. Es más, la llegaron a llamar subversión cultural. Subversión. Es decir, que porque nosotros en este país estábamos atenazados por una serie de dogmas partiendo de la economía, de la religión, de la educación. Y decían, los enemigos de nosotros son la economía colombiana, la religión, las universidades, la prensa y todos los otros vehículos del pensamiento. Claro, todos los cultores de la fe que se manejaban en esa época y el pensamiento político. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!